¿Qué pasa? Hay otra Baby Esa no sirve Estoy tratando de tirar control, viste Un poquito Para ver si encuentro la forma Esa no sirve No sirve No sirve No sirve No sirve De la cuarentena, relatos que valen la pena leer en la cuarentena o algo así. Vamos a tratar de que de esta distancia hacer dos golpes. Tres no va a estar mal, pero dos sería ideal. Este lo vamos a hacer de prueba y después vamos a dar todo el circuito. Entonces este lo vamos a hacer de prueba. Vamos a ver qué fuerza tengo, si estoy parado bien. Fíjense que acá es muy importante la fuerza. Si no entra, no entra. Tiro ahí y de acá entra. No importa, no importa, póngase dos golpes. Vamos a hacerlo de prueba. Y después vamos a hacer todo el circuito. Hacete alguno de práctica, a ver que yo más o menos te miro. Bien, va bastante bien. Dale. Dale. Si es tres no estás mal, eh. Concentrado. Bien, bien. Apunto bien. Bueno, tres no estás mal, eh. Vamos. Vamos. Mostramos uno de práctica que yo más o menos... Bastante bien, eh. Dale. Si no entra, que quede ahí cerquita, como para hacer tres de última. Dale, que se puede meter de ahí. Correcto. Dale. Dale. Hay que entregar cuatro, cuatro. Cinco. Un chacito de vida. Pero hay que terminar de jugar, dale. Cinco. Si estamos jugando, ¿cómo? A la hora del día anterior. Muy buena. Cinco. Te pongo dos. 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 Muy bien. Muy bien. Casi en uno, eh. Casi en uno, eh. Casi uno, sí. Un ocho en uno de patirina. Apuntar dos. Te pongo dos. Más cerquita, más cerquita, Juan. De la pelota, mirá. A verte acá. No. No. Yo me tengo cosas. De uno hasta ahí, me transformo en el profesor directamente. Suavecito, eh. Bien. Dale. Lo importante, ahí sí, que esté apuntando bien el pato. Y la fuerza. Toma la justa y bien. Termino. Bien. Así. Te pongo así. Así. Muy fuerte. Eso. Ay, qué bronca. Vamos acá. Pero la vida no te va a dar. Ajá. ¿Otra vez? Ponle la pelotita ahí. En tres. En tres, Nora. Este lo vamos a hacer los dos juntos, ¿vale? Sí. Después nacemos acá, ¿vale? Y ahí hay que meternos en dos. A ver. Pelotita en medio de tu pie, separo pie. Ahí. Listo. Mirá. Esta línea, es la que vos vas a apuntar al hoyo. ¿Estás bien? Mirá. Mirá. Mi derechito lo vamos a mover así. ¿Quién dijo eso? ¿Y qué le hiciste? ¿Viste que está el hoyo ahí? Ahora sí, acercate un poquito. Acercate un poquito con los pies. Ahí está. Mirá, suavecito, ¿eh? Y ahora dale vos a meter. Despacito, que te acerca. Up. Ahí, acomodate con los pies. Diez puntos. Y ahora la fuerza. Suavecito. Suavecito. Otra vez. Hasta que entre. Vamos por acá. Dale esa, Juti vos. Eso. Dale. Hasta que entre. Bien. Agumado el cuerpo. Los pies. Suavecito, ¿eh? Mirá. Despacito. ¿Viste? Y levantá la pelotita ahí vos. Dale vos. Por ahí viene el cuerpo. Por ahí viene el cuerpo. No, sí. Un pedacito, ¿eh? Que está cerca. Sí. Bien. Dale, que termine. Bien. Uy, terminé. Sí, por ahí. Bueno, arrancamos acá. Por ahí viene el cuerpo. Act primeira por la phi泉. Número,аж a luna. Ahora sigamos acá y.